A parte de bichos, que es atrayente Tiene un montón de bichos Tiene un montón de moscas y de las frutas también Esos son como atrayentes Antiguamente las láminas pegajosas Estas son láminas film, que también se venden enrollables De métodos de control y esto, que son atrayentes Se pega y realmente la función que tiene esa es proteger al árbol Seguramente va a tener, pero lo que nos ayuda es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!